Este es el comunicado emitido por Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de la diócesis de Cúcuta, reiterando que la Iglesia Católica, en su función evangelizadora, no apoya a ningún candidato político. Esto, ante algunas publicaciones a través de las redes sociales, que expresaban que en la Eucaristía se realizaban apoyos a un aspirante determinado para las próximas elecciones. Además, aclaró que este es un rito religioso, acto supremo de la fe católica, y lamentó que se ha utilizado con fines políticos. Monseñor hizo un llamado a todos los peligreses a que se ejerza su libre derecho al voto.